¡Eti Loba! Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname ¿Cómo quieres que te perdones si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importa si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confiar que estás arrepentido Que hay mucha herida que está nadie si yo no confío Yo pensé que solamente tú eras mío Y a ti yo te lo di todo al agradecido Come back to me, be so sorry Si tú no estás conmigo, baby, I am lonely Cuando estamos en la casita, baby, we are burning Te lo hago toda la noche también, in the morning Ok, tú dices que no siento amor Baby, tócame siempre como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, tócame siempre como la del corazón Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Una vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, 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 perdóname ¡Gracias!